Bueno, que haya más gente así como la que vamos a presentar ahora. Como hermanos, Walter y Cristina son amigos. Ella se convirtió en su ángel donante al darle a él uno de sus riñones. Felices y a las puertas de una nueva vida, los dos celebran que la amistad y el amor los unió para siempre. La conmovedora historia de un paranaense y una chaqueña que fueron compatibles como hermanos. Y a 15 días del trasplante, más o menos, en una de sus primeras salidas afuera, están aquí en la primera aparición pública. ¿Cómo les va a los dos? Bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo fue? El 24 de abril, ¿no? 24 de abril, martes 24. Qué momento inolvidable para los dos, entiendo, ¿no? Sí. Como muy esperado y, no sé, como la vida que uno esperaba. ¿Cuánto tiempo esperaste el riñón? Y estuve en diálisis 6 años. Es mucho tiempo. Y con la enfermedad renal toda la vida. Desde siempre. ¿Sabías que en un momento se iba a tener que producir el trasplante? Sí, sí, sí. En el momento en que entré en diálisis, la noticia era que iban a necesitar trasplante. ¿Y el donante no aparecía? No. No, no, no. ¿Y cómo fue que...? Había aparecido... Ajá. ...hacía tres años antes. Ah. ¿Y no se pudo? No. Yo la conozco a Cristina. Ah, ella había aparecido. Ella apareció un día merendando y me preguntó qué tenía en el brazo, que eran los pinchazos de la diálisis. Y así me dijo de la nada, tengo un riñón y es tuyo. Esto fue hace tres años atrás. Y uno lo escuchó y era una frase, tengo un riñón y es tuyo. ¿Pero no te ilusionó eso? Muchísimo. Pero en mi cabeza era, le estoy sacando algo a alguien. Y también tiene que ser compatible, tiene una serie de procesos que... Y todo eso que iba a venir después. Pero al principio era esto de, le estoy sacando algo a alguien. Como que era así como lo entendía. ¿Y a vos por qué te nació decirle eso? A mí, la verdad que nosotros nos conocimos por la Fundación del Arte de Vivir. Y yo le pregunté, yo me iba a hacer un viaje, me iba a Perú. Y ella dice, yo porque es chaqueña. ¿No? Sí, soy del Chaco. Y me parecía extraño, le lo invité, vamos a ver a nuestro líder, digamos, espiritual. Se llama Sri Sri Ravi Shankar. Y yo lo invité, le dije, Walter, vamos a verlo, viajemos a Perú. Y él me dijo, no puedo viajar, Cris, porque estoy en diálisis. ¿Y qué? ¿Y no podés hacerte allá? No, no puedo. Me dializo día por medio. Y yo, ¿y qué necesitas para ir? Y un riñón. Un riñón nuevo. Y entonces yo le ofrecí, porque él me dijo, ¿y qué se necesita para donarte un riñón? Y que seamos compatibles. ¿Y qué sos? ¿Qué tipo de sangre tenés vos? Porque mi sangre también es extraña, me dijo él, como cero positivo. Yo también soy cero positivo. Le digo, yo te puedo donar un riñón. Y bueno, pero quedó en la nada. Eso hablábamos también el otro día cuando nos internamos. Que la gente te dice, ¿qué necesitas? O te doy esto, ¿no? Y queda en palabras nada más. Claro. Te ayuda en lo que necesites. Sí, sí. Esa es una frase. Eso hablábamos el otro día cuando estábamos internados. Pero tiene que ver con la clase de vida que nosotros llevamos. Como nosotros tenemos un plus, digamos. No es. Yo creo que para la gente que lleva una vida cotidiana o, por así decirlo, normal, dentro de los parámetros o las estructuras que tenemos, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana, decir comer un asado los domingos, tomarnos un vino, o tomar una cerveza, no entra esto de donar. Porque después vos tenés que llevar una vida un poquito más ajustada cuando donás un riñón. Perdón, ¿por qué ustedes tienen una vida distinta? ¿Qué hacen ustedes? Pero nosotros aplicamos nuestras técnicas de respiración, de meditación. Y para mí no influye en nada, digamos, donar un riñón. Y más a él. Es esto de extender de la mano, de estar al servicio. Yo ya llevo la vida que hay que llevar. Él también hacemos meditaciones. Por eso tenemos un plus. ¿Qué cosas no vas a poder hacer vos eso? Nada. ¿Cómo nada? Nada, no hay una prescripción, no hay nada que me limite ahora. Ah, ¿podés hacer todo? Sí. No hay nada que no pueda hacer, digamos. Con dos riñones y con uno podés hacer lo mismo. Sí, ahora no porque estás en el postoperatorio, tenés alguna alimentación física para moverte. Pero después uno hace una vida normal con un riñón. Sí. ¿Y qué otra cosa tiene que ser compatible además de la sangre? El primero de los requisitos se busca el que tengamos la misma sangre. Y a partir de ahí, después se busca a nivel tejido, si hay compatibilidad también de tejido. Son seis los tejidos, y bueno, se busca también en eso. Y una tercera búsqueda que tiene que ver con los anticuerpos. Todas son pruebas preliminares. Todas esas anteriores. Y o sea que tuviste que esperar a todo eso para que te digan, sí, se puede, para que les digan. Y como dice Cristina, uno tiene ese plus que se fue encontrando con muy buena gente en el camino. Todo fue fluyendo. Sí, no hubo obstáculos insalvables. El Jospet autorizó el estudio de compatibilidad, viajamos a la Favaloro. ¿Ahí se hizo el tramplante? No, ahí nos hicieron los estudios de compatibilidad. Ah, ¿y el tramplante se hizo el tejido? ¿En Santa Fe? Y el tramplante en Santa Fe. Qué momento cuando llegó la hora, ¿no? Sí, porque además después del primer estudio de compatibilidad para ver si teníamos o no tejidos, que dio que sí, como hermanos, como primos nos dijo el médico. Teníamos tres, eran seis, y tres teníamos compatibles de los tejidos. Eso es tremendamente impactante, ¿no? Sí, así que ahí tuvimos que empezar el trámite legal, que un juez autorizara a que le ablacionaran el órgano a ella y me lo trasplantaran a mí. Porque sentamos precedente acá. Es el primer caso. Es el primer caso. Claro, claro. De donante vivo no relacionado, se le llama. Claro, claro. Pero a veces no es incompatible ni la propia familia, ¿no? Exacto. No es compatible, quiero decirle, ni el propio hermano a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso si no sería mucho más común esto que estamos contando. Y entre ustedes no son pareja, ¿no? No, no somos amigos. Porque eso también te ponciera para toda la vida. Sí, es maravillosa. La verdad que ella dice que donar la salvó a ella, pero también me salvó a mí. Ella lo naturaliza mucho al tema. A vos te noto como mucho más sensible porque naturalmente te ha cambiado la vida lo que ha pasado, ¿no? Desde el momento en que me lo dijo hasta ahora es otra vida. Podés planear otras cosas que antes no te dejaban. Desde un viaje, por ejemplo. Por lo menos dispongo cinco horas del día para mí, que antes estaba conectado a una máquina. Mira, esto mucha gente no lo sabe, ¿no? Que quien se dializa vive pendiente de esa máquina. Cinco horas por día. Y es muchísima la gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Que está esperando en todos lados. Y no hay una conciencia. Es también, yo lo hice un poco para crear conciencia, ¿no? Estirar la mano, ver qué puedo hacer yo por vos. Eso, estar al servicio. Yo vengo de una familia que toda su vida, mi mamá y mi papá, estuvieron al servicio de todo el mundo, ¿no? Trabajaron en el impenetrable. Entonces, también eso, ¿no? Decir, bueno, yo puedo donar. No hace falta que estés vivo cuando podés poner en tu documento, ¿no? Porque hay un montón también de gente que fallece y que no tiene en su... Hay que anotar, ¿no? En su documento. Sí, sí. Soy donante. Manifestar la voluntad. Exacto. Manifestar la voluntad. Sí. Pero, bueno, es tan difícil eso como esto que has decidido vos también. Y es muy impactante. Y me parece que puede servir para mucha gente que está viendo ahora que sepa que se puede prolongar y mejorar la calidad de vida de otra persona a partir de esa decisión. Qué fuerte. Es muy fuerte. Bueno, es lo que necesite. Pero si lo que necesita es un órgano, ni más ni menos. Y, bueno, no le puedo dar a todos, pero en una persona se puede hacer la diferencia. Ya no tenés más para dar. Ya basta. Ya tranquila. ¿Y los dos tienen que hacer un postoperatorio bastante extenso o no? El mío es un poquito más complicado por el tema de los inmunosupresores. ¿A vos te veo más ajiqueza? ¿Ella vino así agarrándose de todos lados o vos te veo muy activo? Porque a Walter, ahora es el hombre de los tres riñones, Walter. Ah, sí, porque tenés uno que no funciona. No, dos. Tengo los dos míos. Ah, ¿te dejan los dos? Los míos los dejan, esos sí, no se sacan. Capaz que te iba diciendo una brutalidad, pero no sabía que quedaban. Pensé que se cambiaban. Sí, sí, quedan, quedan. Y el tercero está puesto acá en el medio. El hombre de los tres riñones. Soy el biónico ahora. Invencible. Ya le dijiste mil veces todo lo que querías decirle, pero por ahí públicamente querés decirle algo. No, ella sabe que la amo y que la agradezco eternamente. Ya es, para la familia es mi hermana, es una más. ¿Y tu familia qué dijo cuando? Mi mamá me acompañó. Mi mamá vino, de hecho, ahora se fue ayer, antes de ayer. Pero no estaban como muy convencidos, sí. Pero tengo, ahora tengo tres familias. Mi familia, la de Walter y mi familia del arte de vivir, que es la que tengo acá en Paraná, digamos. Yo estoy sola, entonces es la que más apoyo me dio. Todos pendientes, ¿no? Sí, sí. Y mi mamá estuvo todo el tiempo también. Y mi papá también con mensajes, pero no estaba muy de acuerdo. No es fácil. Acompaño, pero no estoy... Así como es raro, es distinto, diferente, para la familia también debe ser una cuestión estresante en un punto, ¿no? Aunque sea tu decisión, por supuesto, y se debe respetar. Me gustaría que le digas algo a la gente que está viendo y que está conmovida por lo que vos decidiste hacer. Que no es fácil donar un órgano en vida a alguien que además conocés hace seis años. Sí, que no sé dónde se mira. Ahí. Ah, que donar órganos es salvar vidas, pero que no hace falta que dones tus órganos, con que empecemos a extender la mano, a ver qué podemos hacer por el otro, a cómo te puedo ayudar, cómo puedo estar al servicio de los demás. Porque a eso vinimos, ¿no? A este mundo. A dar. Esas son las pequeñas cosas que nos sacan de los enrosques cotidianos, del pobre yo, qué puedo hacer por mí. Eso. Bueno, fíjate qué podés hacer por los demás. Como cuando extendés la mano, vos sos la más beneficiada, la que termina más feliz sin darte cuenta. Y te lo dice alguien que donó un riñón para que un amigo salvara su vida y la mejorara. A los dos, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Un gusto tenerlos aquí. Ojalá que tengamos más notas de este tipo, que son las que nos gusta transmitir en medio de tanta mala noticia, tanta complicación, que todos los días... Hay que traer buenas noticias. Hay que traer buenas noticias. Bueno, ustedes nos ayudan en eso. Muchas gracias. A ustedes. Me gusta el tono de la chequeña, como le llego para el día.